La Fundación Tecnológica de Costa Rica será la encargada de elaborar el nuevo plan regulador para el cantón de Pérez Celedón y como parte del proceso, funcionarios de la municipalidad ya tuvieron acercamientos. Primero reseñar que estamos en la etapa de formalización de contratos, pero acá se trata de ganar tiempo, todavía no hemos firmado el contrato definitivo, el cual requiere el refrendo y una serie de formalismos de forma interna para luego ya estar dando la orden de inicio puntual y formal, en este caso a la Fundación, a la Fundatec del Instituto Tecnológico de Costa Rica, pero bueno, hoy a nivel de lo que es Alcaldía y nuestros compañeros profesionales, particularmente de planificación institucional, planificación territorial, proyectos comunales y gestión vial, pues ya tuvimos ese primer acercamiento para tratar de marcar y trazar algunas, más que todo, pues un poco lo que esperamos como plan regulador en el tema de nuestro cantón. Cabe indicar que el 77% del territorio del cantón es área a planificar y el 23% restante son áreas de protección. La empresa que fue contratada tiene 15 meses para la finalización de los trabajos, una vez que se dé la orden de inicio. Tendrá en primer lugar la elaboración de los IFAS, que son los Índices de Fragilidad Ambiental. La vigencia de este nuevo plan será de 20 años y cada 5 años se podrá actualizar. Al ser el gobierno local, ¿qué pretendemos en su momento en cuanto a lo que es ese ordenamiento territorial? Esa zonificación que pues en un crecimiento, solo por dar pues una pincelada de todo el movimiento, que el desplazamiento, el crecimiento que se ha hecho entre San Isidro de General Urbano y Daniel Flores Urbano, pues ha sido importante. Así que, de entre muchos los temas, fue una sesión de trabajo de dos horas y media prácticamente, en donde pudimos tener un contacto, como le digo, inicial, un acercamiento inicial con la administración y el proveedor adjudicado. Y además la presentación de todos los profesionales que ahí intervienen, que es una variedad importante, que permitirán pues los diferentes subproductos que deberán ser en su momento pues aprobados, socializados, e ir de la mano además con el INBUG, en el cual tenemos un convenio que esperamos también avanzar positivamente. Se espera pronto la firma del contrato y después de eso que se dé la orden de inicio. Está para cercano al año, ¿verdad? A ver, ese año no contempla los diferentes plazos en las diferentes instancias, así que, a ver, puede ahí variar mucho a nivel de prórugas y según las instancias principalmente, por ejemplo, el tema de Setena, ¿verdad? En su momento. La municipalidad hizo un préstamo por 280 millones de colones con una entidad financiera y firmó un convenio con el INBUG para que les dé el acompañamiento necesario para evitar inconvenientes como en el pasado.